Muy buenas cinefilas y cinefilos, hoy vengo a comentar quizás para siempre una película de 2019 dirigida por... a ver si me sale el nombre de esta directora porque llevo un rato ensayándolo y todavía no se me ha quedado, ¿vale? Tenéis aquí el nombre de la directora, a ver si sabéis pronunciarlo vosotros. Nanach... Nanachacacan. Joder, es que tiene tela el nombre. Y protagonizada principalmente por Ali Wong y Randall Park, en cuyo reparto también tenemos a Daniel Dae Kim, Michelle Buteo y Keanu Reeves en un par de escenas, pero que son escenas totalmente hilarantes. Esta es una película más de Netflix, una comedia romántica, que nos cuenta la historia de Shasha y Marcus, dos buenos amigos que se gustaban cuando eran pequeños y tras más de 15 años sin verse todavía sienten algo el uno por el otro, sienten esas mariposas en el estómago, pero el problema es que sus universos, o sus vidas, pues son muy distintas y no pueden compaginarla una con la otra. El personaje que interpreta a Lee Wong, que es una mujer de éxito, de negocio, una gran chef, una de las mejores chefs de todos Estados Unidos. Y luego tenemos al personaje de Randall Park, un chico de barrio que tiene una empresa de aires acondicionados con su padre y van con ese mono, como si fueran electricistas o algo así, reparando esos aires acondicionados. Entonces se vuelven a juntar mucho tiempo después de una especie de ruptura que tuvieron al principio. Al principio de la película se ve cómo tienen esta especie de ruptura y no vuelve a saber ninguno del otro hasta mucho tiempo después. Y esta película, la verdad es que tenía ganas de verla porque había visto por Twitter y había visto algún pequeño vídeo, algún frame de aquel cameo de esas escenas en las que aparece Keanu Reeves porque Keanu Reeves aparece como, no sé, a lo mejor en 4 o 5 escenas, pero hace un papel verdaderamente interesante porque hace de sí mismo, hace de Keanu Reeves, pero a la vez no hace de Keanu Reeves porque todo el mundo que conoce a este actor o a esta persona, pues dicen que es un hombre muy humilde que no le gusta, no le gustan las cosas ostentosas, no le gusta aparentar ser alguien que realmente no es y es totalmente humilde. Y en esta película tenemos a un Keanu Reeves desfasado, a un hombre celoso, un hombre que le gusta mucho aparentar le gusta mucho ir a sitios caros para pagar pues cantidades locas solamente por cenar hay un momento en un restaurante que es totalmente hilarante, yo estaba súper incómodo en la escena esta del restaurante donde si habéis visto la película, pues Keanu Reeves paga 6.000 pavos, 6.000 dólares o 6.100 y pico dólares por una cena y se hace como el flipado, ¿no? Hay un momento en el que me reí muchísimo que dice Keanu Reeves dentro del restaurante ¿Qué me podéis poner de entrante o algo así dijo para jugar con el tiempo? Y dice, podemos ponerte una especie de carne de ternera y a la vez te ponemos unos cascos para que escuches el cómo matamos a ese corderito y así ver cómo deja de latir su corazón para jugar con el tiempo de la vida y la muerte y cosas así y hay un momento en el que se ponen esos cascos mientras se está comiendo esa ternera o el cordero no sé qué era y está escuchando el latido del cordero ese y cuando termina el latido se pone a llorar hay momentos en la película totalmente hilarantes y a pesar de que es una película que podría perfectamente ser un telefilm de Antena 3 de estos a las 5 de la tarde un domingo pues tiene un encanto bastante guay también los personajes que son asiáticos los personajes principales, ya he dicho que esto es una comedia romántica tenemos sobre todo al principio y al final tenemos como una especie de raíces asiáticas creo que son japoneses o coreanos o algo así los personajes no lo recuerdo con exactitud pero realizan sobre todo al principio y al final de la película pues como unas comidas o unas recetas típicas de allí de Japón o de Corea perdonadme si no estoy muy puesto en la gastronomía de los países asiáticos pero espero que me entendáis también pero me ha gustado la dupla de Randall Park y Ali Wong porque son personajes muy distintos pero que a la vez se sienten muy incómodos porque es como se tienen que sentir estos personajes porque tú imagínate que tienes una amiga de toda la vida que la conoces desde que tienes 5 años hasta que tenéis 18, 19 una noche, bueno el personaje de Randall Park arrastra un trauma porque su madre muere en un accidente de tráfico entonces bueno imagínate que tienes una relación sexual con tu mejor amiga que la conoces desde hace 17, 18 años y la incomodidad que supone eso y luego justo después de tener esa relación sexual dejar de hablarte con esa persona por tantísimos años y que la chica le tenga rencor a él porque él dice cosas muy feas también está en un momento mental pues ya digo muy duro porque la madre de este personaje acaba de morir y él va arrastrando ese trauma y cada vez va agrandándolo más y poniendo como excusa a su padre para no poder hacer cosas más grandes porque el personaje de Randall Park también tiene una faceta como cantante de rap en la película y ya digo que la película es que tiene tantísimos elementos que no puede encajar en todos o no puede ser buena en todos la que más me ha convencido a mí es en comedia sobre todo en el momento en el que aparece Keanu Reeves y tenemos esta dualidad entre el personaje de Randall Park y el de Keanu Reeves porque ambos dos están compitiendo por la chica a ver quién se la lleva y todo el mundo está unnubilado con este actor, con esta persona no porque es guapísimo, porque es un triunfador porque todo lo que dice parece pura filosofía sacada de un libro de yo qué sé, de Quevedo a lo mejor y todo lo que dice es magia pura para todo el mundo y cuando entra a ese restaurante en cámara lenta y la gente se queda con la boca abierta y viendo a ese personaje exuberante con ese pelazo vamos que yo me estaba partiendo en esa escena y justo en ese momento me estaba partiendo de risa y el film pues ya digo que sí que tiene algún problema como por ejemplo a mí no me ha terminado de convencer el montaje o la duración quizá dura una hora y cuarenta y pocos minutos pero yo lo hubiera dejado a lo mejor en una hora y media le hubiera quitado diez minutitos porque sí que es cierto que las escenas con Keanu Reeves al final me sacan un poco de la película porque lo que era una historia de comedia romántica sin más y amena y de barrio como tal pues se termina convirtiendo en esa escena con Keanu Reeves en una elipsis narrativa enorme en la que estamos como 15 minutos perfectamente jugando a juegos que no tienen demasiado sentido y peleando por la chica cuando todo el mundo sabemos que finalmente estos dos personajes van a acabar juntos y cuando todos los pulsos dramáticos que tiene la película porque tiene varios pulsos dramáticos y estos pulsos dramáticos están ya muy estudiados y muy vistos en otras películas porque tenemos justo un pulso dramático al principio tenemos un pulso dramático por el intermedio aproximadamente luego tenemos un par de escenas de tensión con el personaje de Keanu Reeves y con el de Randall Parker con el de Randall Park, perdón y luego más o menos por el final también tenemos otro pulso dramático para hacer una especie de plot twist final que esto se suele hacer mucho en comedias románticas la pareja está bien, todo está perfecto ya cuando parece que se va a desenvolver el final ocurre algo y a mí ese algo que ocurre en esta película pues no me ha terminado de ganar o no me ha terminado de calar del todo porque por ejemplo hay otras como Blue Jay también de Netflix una peli que me parece preciosa y uno de los mejores dramas románticos que he visto en mi vida que es una película ya comento exclusiva de Netflix si tenéis esta plataforma pues os recomiendo de verdad que la veáis con Sarah Paulson y con Mark Duplass que para mí es una de las mejores películas que existen no tenía estos pulsos dramáticos tan bien montados sino que más bien era una especie de conversación de una hora y media para realizar un plot twist final y que finalmente ese plot twist sí que calara en la gente y termina la película termina Blue Jay y te quedas con la boca abierta diciendo coño, qué bien lo han hecho o con otras películas también románticas de Netflix porque esta Netflix tiene mil millones de comedias románticas o sea, a lo mejor por semana sacan como 200 esta lo que tenía de especial es que a nivel de producción y a nivel de actores también pues se hizo un poquito más mediática sobre todo por el cameo de este actor tan famoso y bueno, pues yo no diría que la película es simplemente las escenas en las que aparece Keanu sino que los actores principales sobre todo Randall Park que es el que más me ha gustado a mí con gran diferencia pues se puede llevar la palma de la película no es un film que vayamos a recordar dentro de, no sé, un año a lo mejor no lo va a recordar no va a recordar nadie esta película pero si queréis entreteneros un ratillo no es de las peores de Netflix tampoco es la mejor o el culmen de las comedias románticas pero pues a lo mejor pasáis un buen rato mi nota para esta película va a ser un 5,5 no puedo darle más tampoco puedo darle menos creo que es la nota perfecta para esta película podría haberle dado un 6 podría haberle dado un 6 porque me ha entretenido pero al final se me ha hecho un poquito pesada y yo para las comedias románticas pues lo único que pido es que me diviertan y sobre todo que no me aburran en ningún momento del film hasta aquí mi crítica de hoy me gustaría que me dejaras abajo en la caja de comentarios que te ha parecido esta película te ha gustado, no te ha gustado era lo que te esperabas eso sin embargo pues ha sido una decepción enorme y también me gustaría que me dejaras que te han parecido las escenas de Keanu porque para mí han sido totalmente hilarantes si te ha gustado el vídeo te invito a que te dejes un pedazo de like te suscribas si no lo estás ya y hasta la próxima cenáfilas y cenáfilos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!